Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. Van Zamboulot es la fortuna número 189 del mundo, y es la octava fortuna francesa con cerca de 9.000 millones de dólares. Este señor tiene plata. Nació en 1952, estudió en el sector privado, y luego de pasar por una universidad pública, consiguió trabajo en la banca Rothschild. Y con los Rothschild, pese a estar varios años, después se va, pero se compran y se venden mutuamente empresas, y eso empieza a hacer despegar a Van Zamboulot, que hoy, mejor dicho, tuvo la franquicia, otorgada por el gobierno socialista de París, de los Autolib, que era una especie de autos eléctricos con un sistema parecido al de las bicicletas, que uno tiene acá, en la ciudad de Buenos Aires, porque también trabajaba con baterías de litio. Entonces, de algún modo, lograba tener el negocio del alquiler de estos autos eléctricos, al mismo tiempo que proveía la batería de litio. Entonces, era un negocio extremadamente interesante e importante. Después, logró vender otros sistemas, los mismos sistemas urbanos, en Lyon, en Burdeos, e Indianápolis, en Estados Unidos. Y pasó a la comunicación. El grupo Canal Plus, que es un canal privado en Francia, que se caracteriza principalmente por la calidad de sus emisiones y su look, cuidado, estaba en dificultades. Así que, le empezó a comprar al grupo Canal Plus, este señor Boloré, le empezó a comprar canales de televisión que no quería, no podía sostener más Canal Plus. Direct 8, Direct Star, y después se queda con Canal Plus. Y también, empieza a comprar diarios, a comprar revistas, con la característica que, apenas compra un título, que puede tener alguna reputación, echa a todos los periodistas, y pone periodistas de extrema derecha. De los 120 periodistas, por ejemplo, que había en el grupo Canal Plus, este canal de calidad, solo quedaron 20. Y el resto los fue poniendo este señor. También, Boloré, es un conglomerado internacional de transporte, de logística, de comercio marítimo, en particular, con la gestión de puertos. En particular, con la gestión de puertos, en África. Y ahí también, en África, lo que hizo el señor Boloré, fue meterse a comprar empresas africanas, a fabricar aceite de palma, y a hacer quebrar empresarios africanos, empresarios cameruneses, para quedarse con todos los mercados. Entonces, era un terrateniente, se convirtió en un terrateniente en África, y su grupo hoy emplea a 81.000 personas, tiene 23.000 millones de euros de ventas, y ha sido muy criticado por sus actividades en África, sobre todo por la característica neocolonial. Entonces, tenemos un tipo que es infinitamente rico, que es dueño de todos los medios de comunicación, de televisión, de diarios. Compra el grupo Abbas, que es una agencia de noticias francesa, también muy conocida, y sistemáticamente, saca a los periodistas que están, y pone militantes de extrema derecha. ¿Qué hacen esos militantes, esos periodistas de extrema derecha? Y, le hacen el lavado de cara a la extrema derecha. Dicen, bueno, no son tan malos. Primero, apoyó a Eric Semour, que pese a tener un lindo nombre, es un energúmeno, pero luego, de a poco, apoyó al Frente Nacional, pero no le gustaba Marine Le Pen. Entonces, Marine Le Pen pone a un pibe, este Bardella, y ahí sí. Ahí se apoya, hace campañas televisivas y mensajes muy agresivos, reinstalan la idea del fascismo en Francia, de hecho, con métodos muy parecidos a los que se utilizan acá. Demoniza a sus adversarios, a la izquierda, e incluso a Macron, y sobre todo ocupa un lugar de privilegio entre los políticos franceses. Antes de, cuando se da, por ejemplo, la disolución de Macron, una disolución suicida, porque Macron quería ser como Pedro Sánchez, es decir, en España disuelvo, y frente a la extrema derecha, todos van a unirse conmigo para que la extrema derecha lo gane. Bueno, gracias a las obras del señor Boloré, a sus medios de comunicación, hoy eso va a suceder, muy posiblemente. Y todo se arregló, porque el Frente Nacional iba a tener, o va a tener, una mayoría relativa, pero le van a faltar diputados para poder formar gobierno. Y entonces, Eric Sciotti, que era el jefe del partido golista, digamos, el partido neogolista, va a arreglar con Bardella, y lo va a ayudar, y lo va a acompañar. Y todo eso se decidió en una reunión en la casa de Vincent Boloré. Por lo tanto, no sólo le da la plata necesaria para la campaña, instala mensajes de violencia, y calumnas varias, demonizando en los demás lo que la extrema derecha padece, puesto que denuncian lo que cometen, sino que además le facilita al Frente Nacional, a Marine Le Pen, a este Bardella, le facilita a los diputados que necesita para formar gobierno. Tiene muchos problemas con las autoridades regulatorias de la comunicación en Francia, nuestro amigo Bazin Boloré. Por lo tanto, si gana la extrema derecha, lo primero que se va a hacer es desregular el sector, de modo tal que los intereses económicos y mediáticos del señor Boloré no estén más a tiro de alguna regulación estatal. Un caso interesante es que incluso Canal Plus, antes de ser comprada por Boloré, o Francia 2, que es el canal del Estado, habían hecho sendas investigaciones periodísticas acerca de todas las fechorías cometidas por el señor Boloré tanto en Francia como en África. Evasor fiscal, malas condiciones de trabajo, lo que podemos esperar de cualquier gran patron argentino también. Entonces, intentó prohibir la emisión de esos documentales, pero realizados por periodistas también muy calificados. y los denunció. Pero no los denunció por calumnias e injurias. No los denunció ante un tribunal penal. Los denunció ante, perdón, no los denunció ante un tribunal civil. Los denunció ante un tribunal penal porque le hacían perder plata. el tipo no estaba negando que hubiese hecho todos esos crímenes y delitos. No negaba todas las tropelías que había hecho, pero decía si esto se difunde mis intereses económicos van a ser afectados. Recordemos que también es una práctica habitual en la Argentina ese tipo de censura por en vez de que fue por los 2000 la famosa huelga de los trabajadores de Clarín y la invisibilización por ejemplo actual de todos los conflictos sociales o de todo lo que le pueda hacer daño a la expansión de los negocios de los eurnequianes y mañetos de aquí que son el equivalente de los vansans volore de allá. Sí, sí, yo cometí esos delitos pero me perjudica económicamente por lo tanto pongo una denuncia penal es lo que hizo Telecom en el anterior gobierno cuando se quería hacer una regulación sobre la internet y sobre la provisión de la internet puso la denuncia penal porque eso lo iba a bajar sus ventas iba a vender menos entonces lo que nosotros tenemos aquí en el caso volore es lo mismo que pasa de algún modo en Argentina y lo mismo que pasó en Europa en los años 20 y 30 es la presencia de la sociedad de mercado que se abroquela monopolios productivos mediáticos financieros siempre en Francia la banca Rothschild presente un asunto interesante puesto que Macron también sale de la banca Rothschild como también había salido de la banca Rothschild Pompidou presidente que sucede al general de Vod bueno lo cierto es que el gobierno pasa a ser instrumental de estos grupos monopólicos el gobierno es necesario el Estado es necesario para sacar regulaciones por un lado que puedan molestar el desarrollo de un capitalismo que busca nuevas formas de producir dinero esta vez sobre el cuerpo de las personas y sobre la construcción de las subjetividades además de todas las otras explotaciones anteriores y busca también poner regulaciones o leyes para que esto se respete la ley Rigi por ejemplo a 30 años después hablaremos de cómo sacarnos de encima la ley Rigi eso se puede hacer si hay poder y voluntad política ya habla la extrema derecha francesa ya habla de regulación es decir en los mismos casos que nosotros vemos de Milley y de Bardella se apoyan sobre grupos financieros importantes Boloré en un caso Ernequial Mañeto y demás en otro y una vez llegado al poder les devuelve todos los favores imaginados e imaginables de allí justamente que tengamos que tener nosotros una particular atención porque este señor Boloré gracias a toda su campaña mediática le ha permitido a la extrema derecha volver a tener derecho de ciudadanía en Francia así que compañeros atentos y vigilantes muchas gracias Música Música Música